Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Estaba fregando las cosas del té cuando ocurrió este terrible suceso. Comenzó con el traqueteo de los muebles. Las cosas que había ante mí saltaron para caer luego a mis pies bajo la mesa. Miré a mi alrededor y vi como las paredes se cimbreaban para derrumbarse poco después ante mis ojos. Yo también perdí el equilibrio. Me levanté como pude y salí a toda velocidad. Solamente podía susurrar el nombre de Jesús en mis labios. Acabamos de escuchar en la voz de Miriam Martín una pequeña dramatización de una carta escrita por una religiosa, una joven monja, Kitty Whitham, que escribía a su madre en Inglaterra sobre las vivencias que ella había tenido el 1 de noviembre del año 1755 en Lisboa. Esta fecha es una fecha negra en la historia de Portugal porque es el momento en el que a las 9 y medio de la mañana tembló la tierra como nunca lo había hecho antes. El terremoto de Lisboa, que según las crónicas hoy podría calibrarse entre 8 y medio y 9 en la escala Richter, es sin lugar a dudas uno de los más terribles de la historia moderna. Fueron cientos de miles las personas que perdieron la vida en este terremoto. La ciudad, la capital de Portugal, tuvo que reconstruirse por completo porque fue una masacre dividida en tres partes. Primero el temblor de tierra que llegó, como decía, a las 9 y medio de la mañana. Luego el incendio que provocó este terremoto. Y a las 11, casi una hora y media después, el terrible tsunami de olas de casi 15 metros de altura que durante minutos interminables estuvo destruyendo toda la ciudad. Es curioso porque este terrible terremoto, que ha sido olvidado por gran parte de la cultura occidental, por gran parte de muchos de nosotros, dejó una profunda huella, no solamente en Portugal, en el Algarve, al norte de Marruecos, incluso se habrán de algunas crónicas de poblaciones enteras que desaparecieron, engullidas por la tierra. Una de ellas incluso habla de 5.000 desaparecidos, no muertos, desaparecidos, porque fueron engullidos por la propia tierra. Sin embargo, también el hecho de que el terremoto tuvo muchas consecuencias en la península ibérica, en España, desde prácticamente Asturias hasta Andalucía. Huelva y Cádiz fueron las ciudades más dañadas. Cádiz recibió olas en ese tsunami de casi 15 metros de altura que entraron en tres ocasiones en la ciudad, derribando todas las murallas que rodeaban a la capital andaluza, destrozando y aniquilando la vida de miles de personas. Muchos lo han olvidado, pero el eco del terremoto de Lisboa en España fue increíble. Yo recuerdo, siendo niño, en mi época vallisoletana, que yo pasé allí en Valladolid, en mi infancia y parte de mi adolescencia, recuerdo que mi padre me comentaba que una de las dos torres de la catedral se había derrumbado precisamente a mediados del siglo XIX por los desperfectos que había sufrido la mencionada torre debido al terremoto de Lisboa. En Extremadura, en Andalucía, al norte, en Asturias, muchos edificios se vieron absolutamente dañados y fue necesario reparar cubiertas, grietas, debido al eco de ese terremoto que sufrió Lisboa en el año 1755. Hay que pensar que este terremoto se sintió incluso en lugares del centro de Europa, como Suiza, el norte de Italia, Inglaterra también, algunas zonas de los Países Bajos. El epicentro estaba a unos 300 kilómetros al oeste de Lisboa, en pleno océano Atlántico. Sin embargo, esa virulencia, como decía antes, de casi 9 en la escala de Richter, pues dejó una densa mancha oscura, una mancha negra, en la historia moderna de Lisboa. Hemos hablado con Nerea Riesco. Ella publicó hace unos años, lo recordaréis, en la primera temporada de Ser Historia, participó en nuestra agenda, hablando precisamente de El elefante de marfil, una novela publicada por Grijalvo, en donde comienza con la historia del eco de este terrible terremoto de 1755 en la ciudad de Sevilla. Hemos estado precisamente en la capital hispalense, hablando con Nerea, y esto es lo que nos ha contado de la documentación, de la historia y del eco que todavía pervive de esos momentos fatídicos del 1 de noviembre del año 1755, el terremoto de Lisboa. Nerea Riesco, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Gracias. El 1 de noviembre del año 1755 sucedió una tragedia que muy poca gente se acuerda de ella. Pues efectivamente así es. Es curioso porque yo que vivo en la ciudad de Sevilla y que además hay un monumento que habla de ello en la Plaza del Triunfo, pues realmente hay muy poca gente que sabe que Sevilla ha sufrido varios terremotos, pero este fue grave, afectó a la Giralda, hubo muertos, hubo edificios destruidos. Y bueno, realmente fue un terremoto tal y como los que vemos ahora en televisión y nos llevamos las manos a la cabeza pensando que esto nunca puede suceder en las zonas en las que vivimos. El epicentro estaba, creo recordar, a unos 300 kilómetros frente a la costa de Lisboa. La ciudad, la capital portuguesa fue la más afectada. Sin embargo, es la triple tragedia que sufrieron los portugueses. Primero el terremoto, luego el incendio provocado por la destrucción de edificios y luego en tercer lugar el tsunami, afectó sobre todo el tsunami a la costa atlántica de la península, ahora la ciudad de Sevilla donde vives, pero sobre todo Cádiz y Huelva, ¿no? Pues sí, efectivamente, porque ese tsunami, es cierto que el terremoto lo conocemos como el terremoto de Lisboa porque la ciudad que realmente más afectada se vio fue la ciudad portuguesa. Pero Huelva y Cádiz, la costa, se vieron afectadísimos por esa ola gigantesca que nosotros ahora ya conocemos como tsunami, pero que no es más que esa ola enorme que se produce tras un maremoto y que, bueno, se llevó por delante las murallas de Cádiz. Además, hay crónicas de la época que hablan de que las murallas, las piedras, los sillares de piedra se deshacían, o sea, se los llevaba el agua como si fueran terrones de azúcar, ¿no? De la intensidad de la ola. Y al final, bueno, pues esa muralla tuvo que volver a reconstruirse. Había barcos que aparecieron encima de montañas de la gente que estaba faenando. La isla de León, que ahora es San Fernando, está totalmente destruida también. En definitiva, fue un desastre, un desastre de la misma categoría que los que vemos ahora en televisión, lo que decía antes, que nos pensamos que no nos va a afectar, pero que pasó aquí al lado. Esas olas increíbles de 15 metros que arrasaron la ciudad de Cádiz. Y sobre todo, tú lo que reflejas muy bien en tu novela El elefante de marfil es la documentación que hay, ¿no? Un poco en Sevilla, que podemos decir está muy alejada de la costa, pero también los efectos del terremoto llegaron aquí de una manera bastante virulenta y hay historias increíbles, algunas muy hermosas, ¿no? Que tú recoges, como digo, muy bien al comienzo de tu novela. Sí, además es que el inicio, o sea, toda la historia del elefante de marfil está pensada sobre ese terremoto. Y fue a raíz de leer una relación de sucesos de aquel momento, que está narrada en verso, impresa por la imprenda de la viuda de Aro, que estaba en lo que ahora es la avenida de la Constitución, que antes era la calle Génova. Y ahí se relataba con una pasión y una intensidad y una fuerza esa historia del terremoto en verso, además, contado para que se lo aprendieran de memoria los ciegos y los recitaran por las calles, para llevarlo como una especie de protección, acompañarlo en las carteras, llevarlo las mujeres en las enaguas o dejarlo debajo de la cama como protección. Y la verdad es que esa historia me conmovió tantísimo que dije, tiene que ser el comienzo de la novela. Lo más interesante de todo quizás es la trascendencia que ha tenido la cultura popular, a modo de leyendas, de tradiciones, como esa que me comentabas un poco antes, de las dos santas sujetando la giralda, que me parece una historia hermosísima. Sí, además, bueno, todo el que venga por Sevilla, o bueno, los que somos de Sevilla, pues lo sabemos, pero todo el que se viene por Sevilla y seguramente se va a encontrar con esa imagen, porque está en casi todos los edificios oficiales, en la catedral está esa imagen, en el Palacio de San Telmo está esa imagen, está en alfarería, porque además son dos santas alfareras, son Santa Justa y Santa Rufina, que se las ve siempre, siempre se las representa, como dos gigantes al lado de una giralda que es del mismo tamaño que ellas y la están sujetando, ¿no? Y se asegura que la giralda no llegó a caer porque ellas la sujetaron, porque realmente la giralda, como cuentan las crónicas, cuando hubo el terremoto se movía, se cimbreaba de un lado a otro y las campanas sonaban muchísimo y se quedó dañada, había grietas en la giralda, hemos estado comentando que bueno, que no se podía circular, durante tres meses siguientes no se pudo circular por el centro de la ciudad con caballos ni con coches de caballos, porque realmente estaban muy afectados los edificios y hasta que no se reconstruyeron, hasta que no se pusieron bien los cimientos, no se pudo volver a estar por allí. Y estas dos santas se supone que son las que hicieron el milagro, el milagro de Santa Justa y Santa Rufina, de sujetar la catedral, la giralda en concreto, para que se mantuviera en pie. No hay que olvidar que ese 1 de noviembre, a las 9 y media de la mañana, era Día de Todos los Santos, un día que en el acervo cultural también de la tradición judio-cristiana tiene esa importancia, por ese reencuentro con los que ya no están con nosotros, y precisamente ese sábado, que ahí en sábado se estaba celebrando una misa en la catedral, una misa que tuvo que ser parada por el cimbreo, lo comentabas ahora, de los muros del edificio, y que también da nombre a una historia que podemos ver en la plaza que hay justo enfrente de la construcción de la catedral. Pues sí, porque como decías, la misa no se llegó a terminar, la misa de difuntos, porque empezaba a moverse la catedral, y de hecho, bueno, pues dentro del propio edificio empezaron a caer cascotes, y se dice que uno de los muertos, porque en la ciudad murieron 6 personas, y se dice que uno de los muertos es un niño que estaba dentro de la catedral porque le cayó un cascote del interior del templo. Como no se podía, como decía, como no se podía terminar la iglesia, la misa ese día, pues lo que hicieron fue salir fuera de la catedral, y fueron a una placita, que en aquel momento estaba al lado de lo que era la lonja, lo que es ahora el Archivo de Indias, y se pusieron allí, y allí terminaron la misa. Ese lugar, ahora mismo, se conoce como Plaza del Triunfo, en él, si somos curiosos, nos acercamos y nos acercamos a ese edificio, a ese templete, podemos ver que hay una placa de mármol en la que se puede leer toda esta historia del terremoto, y ese agradecimiento que la ciudad le hace a su dios para agradecerle que solamente hubiera habido 6 muertos, que a pesar de que hubo muchísimos daños materiales, pero claro, sabiendo todo lo que había sucedido en Lisboa y en otros lugares, que aquel terremoto había matado a miles y miles y miles de personas, pues aquello era como un milagro, y por eso se llama la Plaza del Triunfo, y todavía está ahí, celebrando ese triunfo sobre el terremoto. Lo curioso, como decíamos al principio, es el recuerdo, lo futil que es, en el sentido de que nadie se acuerda de esta historia, y me parece una historia increíble, que a ti te ha inspirado para escribir esta novela, pero que podría inspirar a muchos otros artistas a hacer obras parecidas, y es un miedo, iba a decir, es una precaución que tenemos que tener ahí presente, porque en cualquier momento se puede repetir. Claro, es muy curioso, lo estábamos hablando antes, porque cuando la novela salió al mercado, pues hicimos rutas, la ruta del elefante se llamaba, que de hecho se puede todavía encontrar en internet, en Google Maps, y que se hace ese recorrido de la novela, y se pasa por esa Plaza del Triunfo, y cuando iba con la gente que había leído la novela, o que la acababa de adquirir, y hacíamos ese recorrido, y si eran gente de Sevilla, lo que dices, la gente no tenía ni idea del terremoto, llegábamos a la Plaza del Triunfo, y tampoco tenían ni idea de que allí, en esa placa de mármol, se describía aquel desastre tan enorme, y como tú dices, es curioso, podría servirnos de inspiración, o de, no sé si de inspiración, pero de lección, de saber que no es, los desastres naturales no son algo que por fuerza pasan en otro lugar, que no es el nuestro, que en cualquier momento, bueno, pues la Tierra puede temblar, da sorpresas, como ha ocurrido en Italia este verano, y de pronto se mueve, y se mueve en lugares cercanos, y de hecho, bueno, pues está esa teoría de que cada X tiempo se mueve en los mismos lugares, ¿no?, y bueno, eso también te hace pensar un poco, ¿no?, porque nos acercamos a las fechas en las que parece que se tendría que repetir el seísmo, y bueno, hay que estar prevenidos, aunque no sé hasta qué punto se puede controlar o conseguir que no nos afecte demasiado, pero bueno, todo lo que se pueda. Bueno, nosotros de momento, en este programa de historia, lo que hacemos es recordar los aspectos más históricos que han dado lugar a muchas leyendas, algunas de ellas, como decíamos ahora, muy hermosas, que hemos comentado en los últimos minutos con nuestra compañera Nerea Riesco, escritora, periodista. Nerea, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.